Sí, claro, está bien, depende de qué gastos estemos hablando, pero lo importante es que en alguna medida, insisto Marcelo, se confirmó esta percepción que hay en el mercado de que no va a ser sencillo, pero que el gobierno de Alberto Fernández lo que va a tratar es de negociar con los acreedores, necesito para evitar el deporte, y esto en alguna medida no es como Marcelo, pero no es como Marcelo. Muy, muchas gracias. Auspicio la gente económica, fondo FIM. Invertir simple desde tu celular, estés donde estés. Conoce más.